El fraude de 1988, la privatización de Telmex, de Altos Hornos, de Mexicana de Aviación, la privatización de Banamex y Mevisión, de empresas agrícolas, pesqueras, azucareras y de cientos de firmas que eran propiedad de la nación, los fraudes electorales en los comicios estatales, los atentados contra las tierras comunales y ejidales, la desaparición de opositores, los periodistas al servicio del poder y las ejecuciones a decenas de indígenas zapatistas, las masacres de Actial, de Aguas Blancas, del Charco, indígenas abatidos con armas sembradas, funcionarios que perdieron la vida en situaciones extrañas, el desmantelamiento de los trenes, la deuda del FOAPROA que terminaremos de pagar hasta el 2070 y de la cual año con año pagamos 43 mil millones de pesos, la falsa alternancia, 8 millones de personas que abandonan el campo desde la entrada del Tratado de Libre Comercio, la represión contra los maestros en Oaxaca y contra San Salvador Atenco, la producción de escándalos televisivos para golpear a los opositores y el uso de recursos públicos para favorecer a un candidato, los mineros enterrados en pasta de conchos, los 72 mil millones de dólares desaparecidos que Pemex le entregó al país por el sobreprese del petróleo del año 2000 al 2012, la fuga del Chapo, el desaforo para cerrarle el camino a López Obrador, el fraude electoral de 2006, entregarle la seguridad pública al crimen organizado, las desapariciones forzadas, la tortura y ejecuciones extrajudiciales, el mátalos en caliente, la desaparición de luz y fuerza del centro, los niños de la guardería BC y el encubrimiento de los responsables, la desaparición de 1.570 millones de pesos que habrían de invertirse en la refinería de Tula, la estela de luz que tuvo un costo de 911 millones de pesos, la fundación de la familia michoacana, la fundación del cártel Jalisco Nueva Generación, la fundación del cártel de los Beltrán Leiva, la fundación de Guerreros Unidos, declararle la guerra al narco sin tener un plan, generando miles de muertos en todo el país con la política de exterminio, el fallido operativo rápido y furioso y la intromisión de autoridades estadounidenses, la compra de votos con dinero de Odebrecht, la entrega del sector energético a intereses depredadores, la compra de votos en el Congreso para aprobar las reformas estructurales, el desmantelamiento de los derechos laborales, la estafa maestra, la represión al magisterio y los asesinados en Nochextlán, el espionaje masivo e injustificado, la Casa Blanca, la censura, Ayotzinapa y la farsa de la verdad histórica, Tlatlaya, Apachengán, Tanuato, la persecución a líderes de pueblos originarios, las desaparecidas y nuestros muertos, enriquecerse a costa del poder, por esto y muchos agravios mas, nos vemos en las urnas.